No seas tan tímido, vato, que nada va a pasar. Necesito un beso, dame un beso, dame un beso. ¿Qué onda, vato? ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue en el jale? Me limpio la camarita. En lo que ando grabando al vato, dejo de grabar la montaña, ya me he fijado. Veo un paisaje bonito y luego por estar hablando con este vato, se me pasa. Se ríe. Mira nomás qué chulada. ¿Quién pintó esas nubes tan hermosas? Mira nomás. Son tan bonitas. Pero no sé, creo que... ¿Quién sabe? Ahí está el llorón. Ahí llorón. ¿Qué, Dani? ¿Cómo te fue hoy? Un poquito de plática nomás. ¿Te voy a molestar un poquito? Bien, bien, me gustó muy bien. Mucha gente de trabajo. Estoy en modo normal yo. ¿Tú en qué modo estás? En modo manejando. En modo mamón. Manejando. Manejando, ¿y? ¿Normal? Sí, ¿eso es normal? ¿Normal? Sí. Entonces, cuando llegas a la casa, ¿en qué modo estás? Porque estás un poco acelerado. En la noche estás un poquito... Pasado de lo gruñón. Ah, ¿normal? ¿Qué me hacen las cartas? ¿Qué normal? Estás en modo Doña Florinda. ¿Tú huercos? Doña Florito. ¿Tú huercos? Así son ellos. Sí. Deja a mi descendencia en paz. ¿Qué normal? A mi linaje. No lo... ¿A tu linaje chingado? A mi linaje, no le... No los molestes. Ellos son frises. Crisipos. Mira nomás qué hermoso panorama estamos viviendo en estos momentos. Resueño el vato un poquito. Pues sí. Nos fue muy bien este día. Estuvo más relajado que ayer. Que ayer estuvo pesado. Estuvo pesado un poquito pesado para mí porque... Eres una princesa. No, porque esos zapatos me hicieron la vida de cuadritos ayer. Pasando de las tres, ya no los aguantaba. A las cinco, nomás arrombé el changarro y les dije... Ahí nos vemos. Ahí nos vidrios, ¿verdad, Dani? Me rejé. Ah, pero ya había terminado mi trabajo. Y hoy anduve... Ahí poreando. Tapando joyitos. Todo el día. Pensé que iba a pintar, pero no. No, ya no pintas. Ya no nos toca pintar. ¿Tú qué hiciste? Ah, roleaste hoy. Tres mil hechas para aquí. Sí. Ahí vamos de bajada. Sí. ¿Vas pisando por un freno? No. No. Todavía no, ¿verdad? ¿Y luego, Dani, qué me platicas? No, nada. ¿Nada nuevo? ¿Nada nuevo? Nada nuevo. ¿Qué raro? ¿Qué chacho? ¿Qué chacho? ¿Qué chacho? Nada más. ¿A poco no es tan bonito los paisajes? Hermosos. Espléndoros. Oye, Dani, ¿no hay musiquita? Porque nos falta un poquito de música. No hay, ¿verdad? De la que sea. Nada. me voy a traer mi bocina y el otro teléfono para poner aquí un poquito de ambiente y hay que remodelar nuestro estudio así hay que ir agregándole un poquito de de sazón de cosas nuevas hay poquito a poquito tranquilito dice alguien dijo aquí si voy a grabar porque casi no venemos para acá platícame algo Dani ¿qué vamos a hacer de cenar hoy? un poquito un poquito un ganas de guiso con chile ¿como de qué? de carne ¿de carne con chile? sí ¿de carne de qué? de vaca ¿con qué? ¿con verduras? guiso ¿sí, verdad? con verduras sí ¿por ti o no? porque hay muchas ¿oyes, Dani? que vas un poquito recio tranquilito despacito ¿por qué nos vamos a dar en el mero cimiento anterior? algo pasó sí, algo pasó dale para que te pongas a ver con más con más paciencia ¿qué dice? ¿qué es Trumptown? bueno, es Trumptown ¿ah, realmente? sí, ahí está una iglesia que tiene puros puros Trumptown ¿trompetas o qué? la señora me recuerda a Paloma elegido Palomas elegido Palomas salud Palomas salud Palomas me voy a poner en modo en modo ranchero y luego, Dani como 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 este como me andaban haciendo bullying ustedes ¿ese pa qué te tapa las dos orejas, Deborah? no ¿no qué? no me las tapé ¿entonces? estaba oyendo música es que tú nomás me estás molestando Daniel no me hablas para nada y los otros vatos si te vieron que estabas afuera de la puerta porque no te abrieron la puerta ¿eh? no más ah, no más sí, no más mira no más qué chulada así está lo mismo allá para donde yo vivo pero pero como siempre las veo y aquí está igual ¿sabes que, Dani? sí los jardines colgantes del polvito de la trompeta qué bonito cuando llueve se siente se ve más verde y luego, Dani ¿a otra cosa que me tengas que regañar? no, nada no más no te pongas los dos alífonos no más porque me los puse un ratillo y andabas llorando yo afuera y no ah tú me hablaste es que como siempre me hablan de no sé dónde de no sé dónde me hablan y siempre me están hablando de no sé dónde entonces por eso no contesto y ya sé que me hablan de no sé dónde ¿entiendes? ah, no me escuchas más cuando te da la gana mira, vato ya grabé mucho y lo voy a recortar este lado se me vio casi se alcanza el límite de ah, ya me avisó vale bueno despídete Dani despídete más saludo para quién para quién mandas un saludo para tus exes para quién para quién para nadie salud para salud para para qué o no para ti